Es muy difícil comenzar a hablar de Diego desde otro lugar que no sea de la poesía. Sin duda hay otros tipos que pueden hablar de él desde otros puntos de vista, pero por lo general yo considero a esa gente, y creo que se va a ver en este video, gente que en el árbol genealógico de la creatividad son bichos canastos, que viven de lo que da la savia, que viven de lo que da las hojitas, que viven de lo que da las raíces, que viven de lo que da el aire, el sol, la tierra, viven de arriba. Pero yo me inclino por la poesía. Si Maradona deja de jugar al fútbol, se termina la poesía en el fútbol.